InVision para el crossover entre Supergirl, The Flash, Green Arrow, Legends of Tomorrow, y insisto, nos falta la serie de los viernes. No, porque las cancelan. Que sea la legión, no, o sea, no puedes poner... Por cierto, ¿cuándo sale el Justice League Dark? Porque estaba anunciado para Paul 2016. ¿La animada? Sí. Va a salir yo creo que por ahí de día de marzo, algo por el estilo, no sé, para Halloween. Para Halloween. Noviembre. Primero y noviembre. En INVD dice primeros meses del 2017. Ah, ok, podría ser. Pero está anunciada para Paul 2016. Tendremos que checar para ver, porque también seguro se movieron lo que son los planes un poco. Con el lanzamiento de la película. Entonces, con el anuncio, mejor dicho, del director, que ya lo hemos mencionado, el de Edge of Tomorrow, para la película probablemente lo muevan un poco. Nuevamente porque recordemos la tendencia que pasó con el Suicide Squad en la serie de Arrow. Vamos a probar un poquito los conceptos antes de lanzarlo, creo yo. Perdón, o sea, me llama la atención, pero también me emociona tres segundos que sea INVASION. ¿Por qué? ¿La serie cómo es? INVASION son tres números, güey. Ah, sí. Pero con Taíns en todos. Exacto. La cosa es, básicamente, digo, a Sexman se pitorrea de que lleguen a invadir a Australia, ¿no? Pero lo que me llama la atención es, uno, ya están Superman y Supergirl. Y Monel, que es el Daxamita que aparece. Y mencionan a Wayne, ¿no? Sí, lo mencionan. Bueno, mencionan a Gotham. Mencionan a Gotham. Exactamente. Ah, ok. Entonces, ya. Vamos a volver a Gotham. Exactamente. Pero, lo que me llama la atención es, está Superman, está Supergirl, está Monel, que de los Daxamitas que vinieron a invadir la Tierra, bueno, que vinieron de observadores nada más en el contingente de todo el conglomerado alienígena, estaba el papá de Monel. No, de Largan, más bien. Entonces, Monel aparece, o Largan, aparece en el primer episodio de Supergirl, porque es el que viene en el post. Es el click hangar. Ajá. Tienes a The Flash, que dices, está bien, va a ser después de Flashpoint. Ajá. Green Arrow. Flashpoint, ¿cuánto va a durar? Tres episodios. Tres episodios, nada más. Nada más. Entonces, después de eso, tienes a Arrow, que entre el Vigilante, Human Target, Wild Dog, Arkeny, ni al caso. No, mira, lo único que me he emocionado de Arrow, es que para su capítulo 100, sale sentado Manu Bennett, y sale otro que no han avisado. Exactamente, sale alguien más que no ha avisado, que sabemos que el Suicide Squad ya no humor, pero esa era la esencia de Arrow que creo que se ha perdido, y se volvió en un guest gallery, nada más. Que la llegada de Manu, definitivamente, hay un problema, hay un problema con el manejo del personaje, porque recordemos que él es el del golpe mortal, y el cual ya ven que va a aparecer en Justice League. Según Snyder, como muchos se han quejado, pero nuevamente, que bien manejan las redes sociales, no son gratuitas sus imágenes, ahí está, su escena, y es para Justice League. Ok. Que es preparación para The Batman, al parecer. No, probable. Pero, digo, ¿era mentira que era para el villano de The Batman? Podría ser, pero se va a presentar en Justice League. Era lógico, caraco, o sea, pero bueno, es así como que, para darle continuidad a la película de Batman con la película de Justice League, ponemos a Destro que tenga algo que ver, traficando armas, o cualquier madre así por el estilo, porque lo vemos en avión con... Igual y sale robando algo, etc., y después ya se enfrenta, o una misión particular de Batman, ir a detenerlo. Mientras no vaya a ser como Bane en los arroces de que fue el pelele, en este caso, de Sipping Wolf, en Justice League, esperemos que no. A mí, honestamente, no. Creo que ya aprendieron el error. A mí no me molestaría, no que fuera el pelele, pero que se hubiera medio involucrado en tráfico de armas con Intergang, que es de Superman, que son de armas, tráfico de armas. Pero a mí me gustaría más ver a Destro como villano en película de Batman, que ver al Joker, que ver al Penguin, que ver al Riddler, que ver a Tufay. ¿Por qué? Porque esos personajes los hemos visto en todas las películas de Batman. En cambio, tienes a alguien que es creíble. ¿Fresco? Fresco y que tiene la veraz. ¿Puede ser creíble que se agarre a madrasas con Batman? Que puedas ver un enfrentamiento mamá con Batman. Que se agarre a madrasas con todos, incluso con Wonder Woman, ¿eh? Es que entonces también se habla de la Liga de la Justicia, y tú estás viendo para Batman. Para Batman, además, ¿sabes qué? Yo tenía una cuestión nada más. O sea, la pregunta sería, ¿para qué carajos Jared Leto desde el principio? Si no lo vas a usar en Batman. ¿Esta? ¿Para su historia? ¿Esta es mi...? No, porque ni lo usaste. Lo tuviste y no lo usaste. ¿Por qué no lo usaste? Porque, por fortuna, a Jared Leto ya no lo necesitas como villano principal de Batman. ¿Es nada más...? Lo necesitas como presencia. ¿Pura presencia? ¿Así cómo salió Batman en Suicide? O sea, ¿es Thanos? No. No, 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 no. Es nada más para que sepas que está en el mismo universo, pero no nos interesa ahorita. Ahora, ¿para qué tanto protagonismo al rey payaso Jared Leto? Sí, lo dije en ese orden. El rey payaso Jared Leto. ¿Qué está bien dicho? Eh, tanto protagonismo para que en Suicide le corten sus escenas. Tienes al mejor villano, porque sea lo que sea, es el mejor villano de Batman. O sea, háganle... Estén sobreexplotados, no estén sobreexplotados, lo que sea. Es el villano, punto, de Batman. ¿Y no lo uses en una película de Batman? Es interesante. Puede estar pensando en dos o tres adelante. ¿Lo dará? Yo diría que es la primera película de Bataflex, Amadrazos con Destro. ¿La segunda película de Batman? ¿Contra Jared Leto? O, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la... del Suicide Squad, cuál es el primer spin-off que va a salir? Harley Quinn. Harley Quinn. ¿Les gané? ¿Dónde... Lo dije? ¿Dónde pones... ¿Dónde pones a este... al Joker? ¿Con Harley? ¿Con Harley? ¿En la película de Harley? De Cameron glorificado otra vez. O sea, el mejor villano... ¿El mejor villano de DC va a ser el compinche de Harley? No. El mejor villano de DC... El mejor villano de DC... El mejor villano de DC está teniendo como la contraparte para la nueva continuidad, según lo que está escribiendo Jimmy Palmetto y Amanda Conner, de lo que es la nueva Harley Quinn. O sea, ¿va a ser heroína? No. Marihuana. Antihéroe. ¿Antihéroe? Antihéroe. El Joker, pero también es un villano tan grande que yo lo podría estar en la tercera parte. Más bien. Yo haría una convergencia entre el final de la película de Harley y el Joker, que aparece constantemente jodiendo a Harley. Al final de la película, algo, alguna existencia clásica de Harley y de Joker. Y eso da pie a la segunda película de Harley. Así, insisto, es una presencia... Aprovechando que ya están unificando el universo cinematográfico, el Joker no tiene que ser un villano... El Joker es tan... El villano, como dice su carnal, tan... El mejor villano de DC Comics, que debe ser la presencia unificada de los superhéroes que no tienen poderes. Una idea y que tal vez vaya en esta relación y tal vez por eso su aparición en Justice League. Ok. Se presenta a Stephen Wolf en Justice League. Sabemos que Darkseid viene hasta la otra película, que no es la segunda mitad, sino es otra historia en continuidad. Pero lo que establece es eso, ya tienes las amenazas distintas que cada héroe individualmente tiene que confrontar. Va, porque va a aparecer Bárbara Minerva, que es... Chita. ¿Es Chita o Zunita? Es Zunita. Rumpa. Pero, sí. Y el bar está abierto. No, pero, o sea, ya tienes a la villana de Wonder Woman, ya tienes a villanos posibles para Batman, ya tienes al Captain Boomerang, que va contra Flash, aunque esté en el Suicide Squad. Tienes villanos de Cyborg. Tienes villanos. Hay un virus, ¿no? No, no es cierto. Green podría ser el villano de... ¿Qué villano tiene Cyborg? Es algo así como Lucas Cage. Por eso va a ser con pinche de Flash. Ajá. Mira. Probablemente. Ojo, eh. No, si vieron la imagen del guión que aparece del escritor de Flash, que se ve el... una foto y con dos funcos, uno de Flash y de fondo se ve la patita de Cyborg. Ok. Porque aquí hay algo interesante, la película de Cyborg ya la... La patita de Cyborg. Ya cancelaron la película de Cyborg. Sí, eso ya es. Ya está fuera de calendario. Bueno, sí, o sea, no está cancelada. Está en JAT indefinida. Está en JAT, exactamente. Está cancelada. Pero mira, la palabra correcta es... Ya cancelaron la película de Cyborg. Mira, es algo que deben de saber que nunca iba a tener al alcance un reach de Black Panther. Eso lo sabíamos desde que salió en eso. Y desde que salió en los cómics de J.Y.L.A. es que carajos hace aquí este güey. Pero mira... Desde que le dieron que un Boeing es que carajos hace ese güey. Yo estoy tratando de visualizar el panorama de las películas DC, ¿a qué le tiran? O sea, se supone que el gran villano era Daxi, para la tercera. ¿Qué es lo que están planteando? Porque al que cada quien tenga su antítesis y todo, también da a pensar este... El League of Doom, exactamente. Pero eso ya no se... ¿Dónde se va a testear? Exactamente. ¿Dónde? En Legends of Tomorrow. Ah, sí. Definitivamente es el campo de prácticas favorito que tiene DC, con el cual lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero, ¿a qué le tiran? O sea, ¿cuál va a ser la trama o cuál va a ser el gran villano de la tercera película, o de la segunda de la liga? O sea, ¿puede salir el Joker? Ok. ¿Puede salir la Rock of Doom? ¿O puede salir este... ¿Doom? Este, no, Doomsday, este... ¿Brendi? Esa supuestamente viene para las de Manos 2, pero ahorita... Exactamente, pero entonces, ¿a qué carajos le tiramos, no? No, pero justamente, dicen el clavo y hay una historia que tiene todos esos personajes. ¿Qué es? Rock of Ages. Rock of Ages. Rock of Ages. Y tiene a Darkseid. Eso puede ser muy bien, Dan. Yo creo que por ahí es la única solución que le haya a esto. Y si se hace como está el cómic y se adapta bien, guau, quiero verlo. Quiero decir una cosa. Lo único que me hace ruido cuando siendo Rock of Ages, que yo sé que, güey, por favor, hagan Rock of Ages, faltaría incluir a Arrow y a Diablo, que son personajes de CW Television. Y perdón, tú pones ahorita, tú pones a un güey que no sea Stephen Amell como Arrow, la banda le va a valer madre, va a decir, no, güey. Además, estaría bien chido ver el crossover de los dos Superman, porque tenemos a Random Road con el nuevo. Yo tengo una pregunta, nada más, antes de acabar el Stryheim, es, ¿y Stephen Amell aguantará hasta que se filme eso? Pues ahorita... ¿Y ahora es la quinta temporada forzada de Arrow? O sea, pregunta, pregunta. Pregunta. Ese es mi único cuestionamiento que me quedaría. Tres años adelante, realmente la banda se iría reclamando a Amell? Aparte no tiene Star Power como se demostró en la Sotsugger Ninja.